Bueno, pues nada, buenas tardes. Gracias a todos por venir a un evento físico. No sé si es vuestro primer evento físico o el segundo o el tercero, pero el mío creo que es el segundo. O sea que es una maravilla volver a los eventos físicos y en este sitio que está muy bien, donde hemos hecho eventos en el pasado. Y nada, me alegra mucho poderos saludar hoy. Y luego, después de la conferencia, creo que ya sabéis, hay un vino español. Nos podremos tomar una cerveza, un vino, si queréis, a partir de las seis y media y tener la oportunidad de partir y comentar. Así que nada. Por mi lado, simplemente quería comentaros dos cosillas antes de dar entrada a los ponentes de hoy. Quería comentaros, en estos eventos de SG, yo creo que no sé cuántos habéis acudido, digitales, hay muchísimos. Un poco el objetivo que queremos hoy es haceros un evento muy pragmático. Habrá que hablar mucho de regulación. Me temo, Úrsula, porque es un tema altamente regulado, como es nuestra industria. Pero bueno, hay interpretaciones, hay que implementar y hay muchísimos detalles, ¿verdad? Muchísimos detalles, tanto si sois gestora como si sois distribuidor de fondos de inversión o asesoramiento en fondos de inversión. Por tanto, hay muchísimo detalle e intentaremos ver algunos de esos detalles básicos. Hemos intentado preparar la conferencia también para que sea pragmática y que probablemente algunas de las cuestiones que muchos de vosotros tengáis en este momento o dudas, pues incluso las podamos responder aquí. También lo que vamos a hacer, vamos a habilitar el típico Q&A, el típico preguntas y respuestas, después de cada ponencia, que van a ser muy cortitas, van a ser de 20-15 minutos. Y siempre vamos a dejar cinco minutillos para que podáis preguntarle a Úrsula, a Juan Carlos y a Sebastián, como ponentes, preguntarles cualquier cuestión que os haya llamado la atención. Yo, como hago desarrollo de negocio, me temo que voy a tener que daros una chapita de comercial, pero vamos, que va a ser un minuto literal. Voy a encontrar la slide que quiero, porque esto es la presentación… Esta le llaman la corta. Le llaman la corta, esta es la short. Imaginaros cómo la alarga. Bueno, pues será más bien esto y esto. Creo que muchos de vosotros conoceréis a Faninfo, seguro, pero no es tan conocido, a lo mejor, como algún otro proveedor que lleve más años en el mercado. Sin embargo, Faninfo se ha ido convirtiendo en un proveedor muy importante, tanto por crecimiento orgánico como crecimiento inorgánico. En crecimiento inorgánico hay una actividad tremenda. En los últimos dos años se han adquirido muchísimas empresas. Se han adquirido también empresas en el área de SG, empresas que ya van haciendo temas de SG desde hace 10, 15 años, desde el principio, pues se han adquirido empresas. Entonces, se ha adquirido mucho conocimiento, servicios y clientes en todas las áreas y particularmente también en el área de SG. Y luego lo que quería comentaros con esta diapositiva o slide es que se cubre toda la cadena de valor. Precisamente el resultado de ese crecimiento orgánico y crecimiento inorgánico, estamos hablando ya de mil empleados que tiene Faninfo, pues se cubre toda la cadena de valor de gestoras y distribuidores asesores. Esto significa que en la gestión se cubren temas de datos que puedan necesitar, reporting, tanto regulatorio, de ficheros, de informes, todo el tema de reporting, de marketing, ayudarles en la gestión de sus propias bases de datos, cuando son gestoras muy grandes, se está complicando muchísimo. Yo me acuerdo cuando empecé en esta industria, pues cada ISIN tenía 20 o 30 campos. Y hoy en día, no sé, Faninfo, aquí lo sabrá algún experto de Faninfo, pero me parece que vamos por los 1.500 campos o 1.600 campos por ISIN. Y algunos hay que mantenerlos actualizados constantemente. Es una auténtica locura, se ha convertido el tema en una auténtica locura. Solo el EET, como sabéis, la versión actual va por 550 campos de datos. Más mil y pico de los EPTs, EMTs, etcétera, operativos, trading, es una barbaridad. Entonces, bueno, todo el expertise realmente de Faninfo parte del tema de datos. Es su core, los datos. Y como veis ahí, pues cubre un poquito toda la cadena de valor. Si estáis interesados en, porque no conocéis Faninfo, pues se puede hacer una, por supuesto, encantados de haceros una presentación y cubrir aquella área que pueda ser de interés. Y en distribución, lo mismo, se cubre prácticamente toda la cadena de valor. Desde contenidos, soluciones, digitales, webs, temas operativos, hacer llegar la información de manera eficiente y trazable a los sitios. Bueno, se cubre toda la cadena de valor. ¿De acuerdo? Y en ESG también se cubre todo. O sea, si sois distribuidos, se os puede entregar datos de ETs de vuestro universo, se os puede entregar los documentos, por supuesto, la documentación regulatoria y documentación de marketing que puedan generar las gestoras con las que trabajáis. Y en la parte de gestión, pues se puede hacer de nuevo, entregaros, haceros los informes, los ETs, los informes SFDR y distribuirlo y hacerlo llegar de manera eficiente a vuestros clientes. Todo eso se puede hacer por parte de Faninfo. Y voy a acabar con esto porque al final creo que la chapa comercial tiene que ser corta para que tenga algún impacto, espero.